Cuando ya hemos escogido la obra, hacemos primero un análisis de texto. Nuestros análisis de texto son análisis sencillos. Nos focalizamos a lo que está pasando en la escena. ¿Qué quiere el personaje? ¿Qué teme el personaje? Saca los antecedentes, que esos sí son los datos biográficos, y el tema fundamental, lo más sucesivo de la obra. El tema es que todo gira en torno a eso y si lo quito, la obra se cae. Ahora, después de ese acercamiento ya empezamos a montar. ¿Por dónde empezamos a trabajar? Por lo más físico, lo más evidente, ¿dónde están los conflictos más altos? Les hago muchas preguntas para que ellos se encuentren. No es, yo te digo, vete de aquí a aquí. No es, descubre por qué tu personaje se va de aquí a aquí, ¿para qué lo hace? Entonces el actor no es un ejecutante, empieza a ser creador y partícipe del montaje. La última fase de los ensayos sería lo estético, como hacemos que esto sea bello y funcione. Es la última fase, pero primero es entre los alumnos y yo entender qué está pasando, componer, crear, juntos, siempre agarrándonos al texto. Y cuando ya entramos en montaje puro y duro, pues igual que se van a encontrar en la vida. El director les da unas pautas, ellos tienen que seguirlas y su creatividad es cómo hacen esas pautas.